No sé, ¿cuál es la urgencia, pues? La urgencia es que Valdés quiere su parte. Decirle a tu jefecito que la Ciudad de México ya tiene dueña. No me parece de biennacidos utilizar la desgracia de alguien más para lograr los fines personales. ¿Me estás diciendo a mí, malnacido? Señores, por favor. Yo necesito que me ayude a saber quién demonios soy. Por favor. Lo que queremos es echar a andar la producción. Queremos todo lo que produzca el vato. Ve a Casillas cuando yo te lea la cara, güey. Te lo mato, hermano. Es mejor que arregles una cita de una vez por todas con Casillas o piensas quedarte de infiltrada el resto de tu vida con el capo ese. ¡Gracias! 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 Ese terreno, vete a ver que el avión esté listo porque ya nos tenemos que ir. Llévate el Jeep y regresa por nosotros. Yo me encargo. Tequilita. Ey, voy a andar ocupado un rato, compa, porque tengo que ir a meter a mis chivas al corral y se me van saliendo. Es lo que toca, Aurelio, y más habiendo tanto enemigo suelto por ahí. Uno se mantiene en este business y tiene buenos aliados que a sola. Ya tú la sabes, ¿no? Salud. Sabes que puedes contar conmigo, Aurelio. Mira, ahí viene la doc. Cita. ¿Qué pasó, doc? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bien. Hola, doctorcita. Dichosos los ojos. Luego tengo que hablar con usted casas sola. Cuando usted guste, ya sabe dónde encontrarme. ¿Ya se van? Pues ya lo que venimos a buscar, pues ya lo tenemos. ¿Podrían verse con mi hija, con el Javier? Sí, ya pasaron a despedirse hace unos momentos. Está bueno. Y pues, mi doc, yo te quiero agradecer por lo de mi hija y lo de Javi. Y no se te olvide que ahí tienes tu casa, en Playa del Carmen. Gracias. Ah, pues en México, ahí en tu patria, ¿no? Que es mexicana. Sí, mexicana, ¿cómo lo es? Pero lo que no me cuadra es que, ¿qué haces tan lejos de México? Pues es la segunda persona que me lo preguntó el día de hoy. No sé, quizás cosas de la vida. Pero, pues, le voy a tomar su palabra a don Aurelio. Igual y los ando alcanzando por allá, en Playa del Carmen. A ver, pues. Gracias. A ti. Permiso. Chao, doctorcita. Qué desperdicio de hembra, ¿verdad? Pues la guajirita no debe decir lo mismo. Me meten buenos zapatitos. Yo sí me los pongo galetes, ¿eh? Lo siento mucho, Bernardo. No te preocupes que conozco a los tipos como él, los que creen que al fin justifica a los medios. En el fondo yo creo que actúe de igual manera, ¿eh? No le partí en los cinco a Zuleta por no echar por el suelo todo lo que le tenemos armado a Terán. Me voy. Gracias por tu intervención, Guillermo. Buenas tardes. Corina, nos puedes conseguir algo pronto. ¿Qué? No tengo de otra, ¿no? No, no tienes de otra. Pero hagas lo que hagas. Cuídate. No te arriesgues. Pues eso sí no te lo puedo garantizar, fíjate. Porque el simple hecho de entrar y salir de la casa de Casillas es un gran riesgo. Con permiso. Señores, esto no puede volver a pasar. ¿Cuántas veces les he dicho que los plebes no pueden correr peligro, ah? ¿Cuántas? Muchas, señora. A ver, pues yo entiendo que ellos tienen que aprender. Y me encanta que vean toda esta faena, pero que estén en peligro, no. ¿Estamos? Sí, señora. Va. Alguien que le dé un helado al Jorjito para que se le pase el susto, mi amor. Oye, y tú que ni creas que me voy a olvidar de esto, te voy a dar tu buena regañada. Ándale. Ahí se los encargo, ya me voy. A ver. Y tranquilo con todo lo del laboratorio, mi socio, que eso va a caminar. Lo que te medí. Aquí tiene el patrón. A verle. Baja. Así. ¿Pero qué es esta belleza, compadre? Es una muestra de agradecimiento por haberme salvado la vida allá en Cuba, pues. Es que yo eso lo respeto mucho y, pues... Me sorprende, don Aurelio. Siempre escuché que no era una persona de detalles. Ahí verás qué haces con esa madre. Ahí luego nos guachamos, ¿no? Cuenta con eso, socio. Cuento con que me mantengas al tiro a esos guerrilleros. Si no tenemos bronca en la cadena de mando, vamos a trabajar a toda madre. Bueno, pues, ahí te ves. Sí, ya volvieron de Cuba y todo bien. No creo que toque hacer nada. Cualquier cosa, aquí le dice usted a los del secretariado que nosotros lo mantenemos a raya. Así quedamos. ¡Cashi! Ya nos vemos. Usted y su amiguita tienen una cuenta pendiente conmigo. Yo no sé de qué me está hablando, garañón. ¿No sabe? Entonces se le olvidó lo del comandante Javier. ¿Ustedes creen que nos pueden hablar nosotros y quedarse tranquilas o qué? Yo no tengo nada que hablar con usted. Y si yo le tengo que dar explicaciones, alguien será su jefe de casa sola. Así que nosotros déjenos tranquilas. Ahí está muy equivocada, mujercita. Míreme bien. Y mira esta banda. ¿Sabe qué significa? Que yo soy el comandante de la guerrilla popular, no Casasola. Casasola responde a mis órdenes. Y váyaselo comunicando a su amiguita para que sepan a qué atenderse conmigo. ¡Váyase! Don Javier, buenas tardes. Qué bueno que volvió. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está, patrón? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, señorita. Con permiso. Pues, usted como que tenía razón, mona. Pues, como me saluda esta gente, pues, yo sí creo que todo esto me pertenece a mí, ¿no? Sí. Bueno, a ti y también una parte a mi papá. Tenían una socia, la Felina. Solamente que no hemos sabido nada de ella. La Felina. Ahorita que estás aquí viendo todo esto, ¿no te ayuda a recordar nada? No. Y menos mal la tengo a usted y a su papá. Porque si no, yo creo que ya me hubieran robado todo esto. Querías aumentar la producción. De hecho, estabas buscando terrenos nuevos. ¿Ah, sí? Ya, pues. No se necesita como un geólogo o algo así para aumentar la producción. Porque yo no veo a nadie. Es que tenías una geóloga. Te la encamabas de vez en cuando, pero cuando empezaste a andar conmigo, la despediste. Es así, no quiero que ocupe ningún espacio en tu memoria, ¿eh? Perdóneme que me ría, pero es que cuando se pone celosa se ve bonita. Ya me quedó claro, me lo voy a grabar acá. Cero geólogas, solo geólogos. Así me gusta. Estaba guapa la geóloga. Perdón. Yo pensé que ya íbamos a tener controlado el centro, pero acá en la esquina he tenido un friego de bajas. Ya sabes que mis perros son leales hasta la muerte, homie. Aunque seamos pocos. Usted nomás diga y le damos con todo a los colombianitos. No se trata de eso, mi esquina. Estoy echando bala a los ped... Hay que echarle mema, compa. Y menos sabiendo que el hijo de... El cabo se trajo a todo su ejército de Colombia. No me voy a quedarnos quietos, homie. Madres. Vamos a esperar a mi jefe a ver qué dice. Con los vatos que tenemos, nomás nos lo armamos. Madre. Jaime, ¿no ha hablado? No, señor. Está afuera el secretario Bernardo Castillo. Que pase. Sí, señor. Permiso. Adelante, por favor. Señor presidente. ¿Me quieres explicar qué desmadre hay en el centro, Castillo? ¿Qué van a decir los candidatos a la presidencia de mi administración, de mi seguridad pública? ¿Quiere que lo hablemos delante de Zuleta o usted y yo a solas? ¿Qué me quieres decir, Castillo? Que Zuleta, que es mi jefe del Estado Mayor, no puede escuchar lo que está pasando. No te dije que trabajaras estrechamente con él. Está bien. Hablemos en su presencia. Precisamente, señor, por trabajar con Zuleta, el centro está hecho una zona de guerra. ¿Me estás acusando de algo, Castillo? No. Simplemente me pregunto por qué sucedió una balacera justamente en la colonia que me pediste que dejara libre de operativos porque la tenías controlada. ¿Por qué, Zuleta? ¿Me quieres decir qué está pasando? ¿Alguien se te volteó? Pues esto no se va a quedar así. Me las van a pagar, de verdad. Estoy chorta. Problemas, hermana. Gracias. Los del CEMEFO que no quieren entregarme el cuerpo porque se supone que está sujeto a una investigación por lo de la supuesta droga que encontraron en su casa. Hágame el favor. Qué embarrada. Que yo mandé recoger todos los periódicos que quedaba, pero ya el resto de la República pues me queda... Es usted un ángel que Dios me mandó. Gracias, Milton. Deje a ver qué puedo hacer con eso del semáforo, ¿sí? ¿De qué? El... ¿Zeméfo? Eso, Zeméparo. Un momento. Pasó, cabo. Ya no quieren entregar el cuerpo del pastor Periquero. Hay que resolver eso ya. Eso con plata de regla todo. Saquen plata de la caja menor y traigan el cuerpo de ese malparido para enterrarlo. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Ya me pongo en eso, señor. Ya saben qué, tráiganme comidita y un café del de nosotros que esto sabe a caño. Les traigo chicharronas, café y traguito... No, ¿cuál trago? ¿Cuál trago, gran mujer? No, es que esto es un templo evangélico. ¿Cuál trago? Hay algún lío si me llevan a los muchachos estos que me llevan a cargar luego solo. Tranquilo. Aquí estoy con el señor y nada me pasará. Ya vengo en todo eso. Vime, vime, vime. Es que no encuentro otra explicación, señor. Me dice que dejé eso quieto, que logró pacificar esa zona y salta a esto. ¿Es cierto eso, Zuleta? ¿Me quieres explicar por qué? Claro que sí, señor presidente. Lo que pasa es que mi reporte yo tenía a esa zona como completamente controlada. Yo también estoy sorprendido. Y voy a averiguar quién me dio esa información errónea. Claro. Inculpar a un subalterno muy digno de ti, ¿no? A ver, ya, párenle a su pleito de gatas. ¿Qué propones, Castillo? La marina tiene que entrar al centro porque seguridad pública no se da abasto. Y si es necesario, el ejército también. Es urgente poner todo eso en orden, señor. Habrá que militarizar todo el centro. Eso es lo que propongo, que me deje a mí trabajar solo. ¿Qué quieres, eh? ¿Que me crucifiquen como morejón? El saldo rojo va a ser para mí, Castillo. No, no, es que qué ineficiencia, c... A ver, ¿qué ha pasado con Casillas? ¿Dónde está? ¿Y qué onda? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Qué tranza? Pues, la neta, no le quería decir cómo va la cosa, pá. Pero parece que está de la fregada todo, ¿eh? Prácticamente tenemos perdidas todas las narcotenditas del DF y acá el homie ya ha perdido un chico de banda. Sí, ya me platicó Corina y me platicó bien cómo está el desmadre. En cuanto llegue, apretamos las tuercas. Otra cosita, pá. Esto está pasando prácticamente en todo el DF y en toda la República. A mí me late que es hijo de perra del cabo y habló con los cárteles y han de estar de su lado. ¿Sabes qué, mijo? Llámale al Tito Linares. Dile que necesito hablar con él. Que es para... nada de negocio y dile que es para unas viejas para que el vato floje. Está bueno, yo le hablo, pero sí le voy a decir algo, pá. Va a estar muy capaz de controlar este pedo. Ey, el p... Martín la culpa de todo este p... madre. Tú tranquilo y yo nervioso. Llámale al Tito y dile que nos vemos en su rancho en Trescoco. Está bueno, pá. Me pongo la pila con eso. Arre. Por tu estilo de vida y tu forma de ser, la verdad es que no tenías tanto. Lo que sí es que siempre te ha gustado vestirte muy bien. Uy, mona, menos mal habla de eso, porque es que yo siento como si llevara esta ropa puesta por ahí, ¿qué? En unas tres vidas anteriores, más o menos. En serio, huela. Huela y verá. Ah, ¿sí? Digo, porque si quieres yo me puedo encargar aquí. Dártelo. ¿En serio? Ahí verá, yo feliz. Todavía no te acuerdas de nada. No, hombre, la verdad no. Me llegan como... imágenes, como... algunos recuerdos. Pero nada concreto, mona. Usted me va a tener que disculpar porque yo no sé si esto se vaya a demorar. Si usted tiene que hacer alguna vuelta o algo, pues váyase tranquila, bien pueda. Yo la voy a entender. Sí, sí, tengo algo que hacer, de hecho. Una vida contigo. Me va a tener, un tema... No, no. No, no. Gracias.